¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo maquillaje inspirado en la actriz Letizia Dolera. Es el maquillaje que llevo para la gala de los Goyas este año. Un maquillaje muy bonito, muy elegante, muy denso, ¿no? Porque se le veían los ojos súper bonitos. Y la verdad es que es uno de los que más me ha gustado y por eso lo he querido recrear, ¿vale? Si hay algún otro maquillaje que os gustó de esa gala, pues déjamelo en los comentarios y lo intento recrear, ¿vale? Poquito a poco. Pues nada, eso. Espero que os guste. Es un maquillaje yo creo que acertado para cualquier tipo de evento. Y nada, espero que os guste. La prebase que utilicé para este maquillaje es la de Lime Crime y la verdad es que me arrepentí muchísimo de utilizarla porque es demasiado fuerte para mis párpados, ¿vale? Me hace muy difícil el tema de difuminar, se me quedan las sombras súper pegadas. A través de la foto vi que Leticia llevaba el párpado móvil bastante brillante y bastante claro, en un tono beige medio, beige dorado, así que cogí estas dos sombras y las mezclé para lograr un color parecido. Este tono no lo llevé muy hacia arriba, lo dejé solamente en el párpado móvil justo donde ya se me pliega el ojo y la pasé por debajo del lagrimal para crear mucha luz en esa zona, al igual que la llevaba Leticia. El pliegue lo maquillé con una sombra muy cálida y lo llevé un poquito hacia afuera. Esta no es la forma que yo suelo utilizar para maquillarme, pero quería parecerme lo más posible al maquillaje original, así que lo llevé bastante, bastante hacia afuera. Para que quede degradado lo mejor es aplicar la mayor cantidad de color justo en el pliegue y luego con lo que va restando ya en el pincel, en la punta del pincel, lo voy echando hacia afuera con movimientos muy cortitos y muy suaves. Para intensificar un poquito más esta zona y que quedara más cálida, cogí una sombra en un tono rojizo con un poquito de brillo y apliqué este color con el mismo pincel de difuminar, pero de forma más suave por el exterior. No por donde ya había puesto la sombra cálida de antes, sino un poquito por fuera, tanto por la parte interna del ojo, bien difuminado, como por la parte de fuera para seguir difuminando. Luego con una sombra mate en un tono vainilla iluminé el hueso de las cejas y terminé de difuminar esta parte. Una vez creada la base de color y habiendo difuminado bien el pliegue, vamos a darle intensidad. Para ello cogí un pincel de difuminar pero con punta y una sombra gris bastante oscura. Esto os va a quedar súper bonito para aquellas que tengáis ya de por sí la cuenca bastante marcada, pero si no la tenéis, se puede jugar muy bien con esto y crear una cuenca falsa. ¿Qué es lo que hice? Pues concentrar el color del pliegue justo, justo, justo donde se pliega el ojo y con el mismo pincel se fue difuminando casi, casi solo. Pero aún así, para darle más intensidad, decidí poner un poquito más de sombra con un pincel más preciso y más pequeñito. Una vez hecho el pliegue, incluso adentrándome un poquito en el palpado móvil por la parte de fuera, cogí un pincel limpio y empecé a difuminar todos los colores por la parte de fuera para que no quedara ningún corte ni ninguna acumulación de color. A continuación, maquillé la línea de agua, tanto de la de arriba como la de abajo, con un lápiz negro y aunque en cámara no sale, cogí la sombra cálida mate y la pasé por la parte de abajo del ojo, por la parte de las pestañas inferiores. Y con la sombra grisácea, di un poquito de color justo en la zona externa de la línea inferior de pestañas. Con el mismo lápiz, delineé la línea superior de pestañas de mitad hacia afuera, la difuminé con un pincel y luego apliqué un poquito de sombra gris para volver a difuminar. Apliqué esta sombra verde con reflejo dorado para aplicar un poquito más de tono verdoso porque creo que en la foto se ve un poquito verdoso el maquillaje y listo. Y ya para terminar, rizé pestañas, apliqué pestañas postizas con el pegamento dúo y puse un poquito de máscara de pestañas justo por abajo para mezclar las postizas con las mías. Para igualar el tono del rostro, utilicé la base de maquillaje de cargo, la Oil Free en el tono F20 que ahora mismo está descatalogada pero a lo mejor por internet podéis encontrarla seguro. La apliqué con la esponja de Real Techniques y si queréis ver con más detalle cómo aplico la base de maquillaje os dejo un tutorial abajo donde lo explico muy paso a paso. Como corrector de ojeras y corrector de imperfecciones utilicé el mismo corrector, el de Too Faced, el Absolutely Flawless que es mi favorito y lo apliqué primero desde el tubito, luego lo difuminé con la yema del dedo y luego pasé a difuminarlo bien bien con el pincel, un pincel sintético cualquiera, este en especial es de Zoeva y luego pasé por encima otra vez la esponja para terminar de unificar tanto el corrector como la base en un solo tono. Muchas veces me llevo por delante el maquillaje de ojos al difuminar el corrector así que cogí las mismas sombras y los mismos pinceles de antes y difuminé la parte interna del ojo, la parte de abajo y la parte esteril. En la fotografía no se le ve a Letizia la piel extremadamente jugosa ni brillante, como que utilizo una base mate y unos polvos matificantes así que voy a utilizar un colorete que no tenga nada de brillo, en este caso el Duseo de Nars, que además es muy suavito y creo que queda muy apropiado y luego utilicé, como no, mi micro shadow de Makeup Store en el tono Masai para hacer el contorno. También lo hice de forma muy sutil porque parece que no lo llevaba muy marcado en ese día. A pesar de que seguí rigurosamente la fotografía, me apeteció un montón utilizar iluminador porque además yo iba a salir a la calle ese día así que cogí como siempre los de Jorge de la Garza y los apliqué tanto en el pómulo como en la zona central del rostro. Y una vez aplicado todo el colorido voy a pasar a sellar el rostro con los polvos de Guerlain Les Boylets en el tono 02. No lo estoy aplicando con la esponja que trae porque quiero que se cree un velo muy suave, no quiero la piel excesivamente mate, quiero que quede un poco natural y por eso lo estoy aplicando con la brocha. Y pasamos a las cejas que no las voy a dejar demasiado fuertes ni demasiado definidas. Las voy a rellenar un poquito y las voy a peinar con el mismo producto que es el Gimme Brow de Benefit. Y ya solo queda terminar con los labios. Primero los perfilé con un lápiz de NYX en un tono naranja tirando a rojizo, lo difumine muy bien con un pincel hacia adentro, hacia la zona interna del labio y luego pasé a poner una barra de labios muy jugosa en un tono naranja. Que después lo quité un poquito, le quité el exceso con un papel y listo para que no quedara tan brillante. Muy bien, este sería el maquillaje terminado. Espero que os haya gustado, espero que si es así lo compartáis por vuestras redes sociales y que por supuesto me dejen un comentario para comentarme que tal, ¿vale? Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.